De ese tipo de personas, hacen una presión al dueño del establecimiento y hacen que claudique, porque si no, el dueño del establecimiento tiene problemas. Doctor, pero es que eso no es lo que dice la ley. La ley dice que si un menor de edad ingresa y se le permite el ingreso a un establecimiento donde se vende bebidas alcohólicas, es una violación a la ley del menor. Y si eso es lo que dice la ley, eso es lo que hay que hacer. Es culpa, no tan solo de los padres, también del que le permitió la entrada. Está bien, pero si tú no me permites la entrada, como la ley tiene una interpretación muy particular, apañada por los que son los ejecutores de la ley, se le puede inventar cualquier cosa y en vez de cerrarlo por la trifurca, te lo cierran por otra cosa. Entonces, es que la sociedad tiene que ampararse y abocarse a manejarse por el principio de autoridad de la ley. ¿Por qué es que nosotros, los funcionarios y esta sociedad solamente está viviendo de denuncia? Aquí un funcionario público se para a denunciar un hecho que él tiene que corregir. Ese es un mal. Ese es un mal normatizado aquí. Tú ves a la policía quejándose de la delincuencia. Tú ves al procurador quejándose de eso. Tú ves al fiscal quejándose de eso. Señor, no se queje, actúe. ¿Por qué tiene que hacer la caja pública? Todo le tiene responsabilidades. Porque tiene que hacer los procesos de sensibilización porque la sociedad se cree que no está ajustada a todos los procesos de ley. Que por usted tener una titularidad o por usted tener un puesto, usted tiene derecho y patentes de corso a violar la ley. Doctor, lo que sucede es también que estamos viviendo mucha hipocresía. Eso que usted señala es parte de esa hipocresía. Claro. En que la realidad nos da en la cara. Y después, como decía De Bares, estamos tratando de ser reactivos porque la realidad la tenemos ahí tan presente, tan vigente. Señores, hay una ley que en los colmados prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Y solo una empresa, una sola. A menores. Sí, a menores. Solo una hizo una campaña sobre esa ley. La empresa, la propia empresa que vende cerveza, hizo una campaña diciendo que está prohibido venderle bebidas alcohólicas a menores. Eso no le hace ni caso. Usted cualquiera de nosotros, porque también está un hecho, una parte muy importante. El dueño del establecimiento solo es responsable de esa situación. No. Papá y mamá. Claro. También los propietarios de los negocios. Pero además, ¿cuál autoridad usted ha visto nunca que han ido a un negocio y que a preguntarle a usted, aunque usted sea un adulto, su identificación? Ninguno. Entonces estamos viviendo una sociedad de hipocresía. Y eso de que voy a cerrar, que eso son, eso son habladurías de funcionarios, nada más. Amenazas, como usted señala, nada más. Eso es alaraca. Pero no solamente eso, no solamente eso, que van y te preguntan, y un infeliz policía, que gana 7 mil pesos, tú le sacas una tarjeta de un funcionario. No, o el muchachito. Y aquí le dice, pero eso mismo, te saca la tarjeta de un funcionario, mira, 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 hazme el favor. El muchachito que le dice, le saca la tarjeta y le dice, mira, yo soy sobrino del coronel fulano. Y ya pasó todo. Ahora, a mí me gustaría saber, ¿cuántos menores? A mí me paraban. Con escolta militar. A mí me paraban. ¿Aquí? Menor, aquí. ¿Aquí? A mí me paraban. Tú estás jodón. A mí me paraban y no me dejaban entrar. El 90 del colegio de la Salle, Dalí. Hay sitios aquí que sí. Dalí. A mí me paraban. Yo menor, yo de 17 años, privando en hombre. Me paraban en la puerta. Y váyase para su casa. Pero no así. Los recuerdo muy nuevamente porque pasaba una vergüenza las muchachas adentro y yo. Pero no es a ti. Pero no es a ti que hay que darte una pela. No, yo tenía. ¿Hace cuánto? Yo tenía 17. Estamos hablando de 15 años. Yo tenía 15 años. Hace 15 años. Pero no a ti que te darte una pela. Es a este. Te paraban. Te paraban de 17 años. Pero tú tenías un papá responsable. Es al papá que se da la pela. Es un papá responsable que cuando te paraban y te metían preso, no iba a la cárcel. No, no era preso. Pero vamos a suponer, te hubieras metido preso, te paraban, no iba a la cárcel a sacarte y a comerse que te metía preso. No hoy venía aquí a las radios a denunciar el establecimiento porque no te dejaban entrar. Pero además oye dónde era. Pero además oye dónde era. Eso era. Oye, eso es lo que pasa hoy. Esa es la doble moral de hoy. Tenemos llamada. Buenas. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, gracias. Galán, ¿cómo estás, Galán? Buenos días, Galán. ¿Quién es Galán? Rafi. Rafi. No. ¿Cómo se llama el diputado, senador? Luis Núñez Galán. Fulanito Galán, ¿cuál es el? No, 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 usted sabe que usted fue que la muchacha le dijo el galán ahorita. O sea, acá... ¿A quién? A Carolina. A Carolina le dijo el galán. Y si una vez dijo no, usted puede venir. ¿Usted está celoso? Deje su celo. No, pero yo no voy a ir entrecortado. No, si hubiera subido lo que era mí, yo le respondo. Deje su celo. Por el piropo que esa dama me dio. No, no, pero a usted está bien, pero al muchacho, al muchacho que prió a ver, hombrecito. Eso se lo tengo yo que agradecer, doctor. ¿El qué? Nada, yo me entiendo con el doctor aquí fuera del aire, no se preocupe. Qué lío, señores. Oiga, señores, es cierto, es que no hay autoridades, por Dios. Aquí usted ve los muchachos, los muchachos menores comprando. Y esos son los padres de ahora, porque antes habían padres, antes habían padres. Antes eran las cosas tan estrictas. Que les voy a decir la verdad, yo no era fácil cuando muchachos, yo era medio bellaco. Allá en ese campo, en trozos montes, me gustaba hacer maldad. Pero, ¿qué sucede? Que yo, la pela más grande, me la dio un vecino. ¿Y está claro que yo le dije a ese vecino? Ay, por favor, no le diga a papá que usted me dio una pela. Pero yo, ¿ustedes saben cómo eran esos campesinos que les gustaban hacer cumplidos? Y fue y le dijo a mi viejo, mire, tuve que castigar a Marinito, porque me decía Marinito. ¿Y qué pasó? Me di la otra pela en la casa. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora mismo usted le dice a un muchacho, un dueño de un colmado le dice a un muchacho, mire, usted no le puede vender esto. Porque el pormedón le da un cigarrillo, una botella de ron, porque yo he visto padres mandándolos, muchachitos. Eso da pena. Sí, eso es verdad. Un muchachito con una botella de ron en la mano, porque lo mandan los padres. Y el bodeguero le dice que no se va a vender. A Poquito Santo viene mi papá, con la mano llena de piedra, o si no con cuatro garrotes, a pelear con el bodeguero. Marinito, pero José Neto no sabe eso. No, José Neto, no sabe eso. No sabe eso. Yo no me pongo guapo porque me dice Marinito, ¿sabes? Porque el que me dice Marinito es que me conoce de verdad en mi campo. Y te quiere, y te aprecia. Y me quiere. Y es verdad. No diga caso. Oye, no, no, porque él quiere el Chaguito. El Chaguito quiere darme cuenta. Yo soy muy orgulloso de mi campo. No, claro, claro. Muy buenos días, Marinito. Buen día, Marinito. Gracias, Marinito, por la llamada. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenos días. Buen día. Buen día, Silencio. Marinito, buen día, ¿cómo anda? Entiendo que Chaguito está en el panel, como es de costumbre. Chaguito está aquí. Relajando, Marinito. Sí, sí. Hay una cosa importante que también hay que tomar en cuenta. Es que los menores le venden cigarrillos en todos los negocios, aunque hay prohibición para ellos. Pero yo mando un hijo mío. Comprame a nadie acá de cigarrillos. Que todo es culpado. No tengo la mano sucia, no puedo coger para allá. Y el muchachito va y la señora o el señor de la bodeguita se lo vende. Y eso es prohibitivo. Chaguito, necesito que haga esto por el bien del grupo. En una ocasión, en los parques de Zona Franca, se hacían operativos de la gente que revistan los vehículos. Tú puedes implementar un operativo en tu lugar de trabajo, digo en el aeropuerto, porque tú sabes que ahí hay mucha gente que puede tener el permiso, pero otros tantos que no pueden hacerlo. Y podrían revistar en un día o en una mañana los vehículos que hay allí. ¿Te parece prudente abrir esa campaña? Buen día. Gracias, buen día. No, 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 que lleven a la gente la revista. Hacer la revisión allá, yo creo que es buena la idea. Yo creo que se puede hacer. Mira, hay una ley que no es fácil, ni creo que nadie la pueda violar. Es la ley de la naturaleza. Vamos a escuchar con Glenn y el informe del tiempo. Muy buenos días. Según la Oficina Nacional de Meteorología, tenemos que una nueva onda tropical llegará a nuestro territorio en la tarde de hoy e incrementará la actividad de nubes y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. Serán más frecuentes en la tarde y noche sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. La onda tropical que cruzó ayer por nuestro territorio continúa alejándose y para mañana se esperan aguaceros dispersos en la tarde para las regiones antes mencionadas. Aunque hoy en la mañana cayó una... Amanició en eso. Exactamente. Y tenía un olor a gripe, mire, que usted ni se imagina. Fiesta de neumólogo. Exactamente. Además de que eso no impide que el calor incremente. Así es. Sembró mollo y insuriel. Está humedad, está jodido. Se fue. Gracias, Glenn. Insuriel. Se puede preparar. Sí, su puerto está como jodido. Está jodido. Sucio, ¿se lo puede decir? Sí. Hay insuriel. Déjeme aprovechar de una vez para... No lo estoy diciendo. No voy a pelear con él. Es para felicitar a Alicia Peralta, mi abuela, que cumple años hoy. Hoy está de fiesta de cumpleaños. Doña Alicia. Barajo, barajo. Así que vamos a comer bizcocho para allá. Felicidades. Me inviten al doctor. No te preocupes, él solo no va a llegar. Está difícil. Espero que mañana tú me tragas el pedazo. Si me dan a mí, puedes estar aquí. Con Anthony Miller. Ve, ve cómo son las cosas. Ya se quiere comer bizcocho. Don Yusy, antes de que... Bueno, el bizcocho parece más fácil que la gallina tuerta. Que la guinea tuerta. Y mira que está el bizcocho. Pero la gallina está aún mal. No, no, no. La guinea tuerta. Parece más fácil que la guinea tuerta. Antes de irnos a los deportes, don Yusy, yo quisiera que nos fuéramos así lo más rápido posible porque después de la meteorología, los vientos...